En consecuencia, el crack que sale del Barcelona de manera oficial, confirmando que este ha sido un pésimo negocio para el Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver ya cómo se ha hecho oficial la salida de Coutinho del Barcelona. El media punta Filipe Coutinho ha encontrado la felicidad en el Aston Villa. Desde que aterrizó en la Premier League el 7 de enero de 2022, se ha reencontrado con su mejor versión. Sin sitio en el Barcelona, el club culé decidió cederlo. La operación le ha salido redonda al club culé y al Aston Villa, pues apenas unos meses después los dos tienen lo que querían. El Barça se desprende de una pieza que no entraba en sus planes y el Aston Villa se asegura un futbolista fundamental para Gerard. El Aston Villa ha pagado 20 millones de euros para quedarse en propiedad con Coutinho. El brasileño se compromete hasta 2026 con los Villains. Todo ello ha sido oficializado en el comunicado azulgrana que añade que los culés se quedarán el 50% de una futura venta del futbolista. El Barcelona inicia así su operación salida. El dinero que deja Coutinho en las arcas le vendría muy bien para poder acometer fichajes este verano. Libera además masa salarial, pues tenía una de las fichas más altas de toda la plantilla. Gerard ya dejó claro hace días que apostaría por la continuidad de él y el club obra en consecuencia. Equipos como el Newcastle, también interesados en el media punta, pueden olvidarse de él. El Aston Villa se declara ganador de la puja y se queda con sus servicios. Durante estos meses en los Villains, Coutinho ha disputado 16 partidos, en 14 de ellos fue titular y ha marcado 4 goles. Además ha regalado 3 asistencias. En el Barça nunca terminó de irle bien. Cambió a Liverpool por el club culé en enero de 2018. Una temporada y media después, en verano de 2019, la entidad le mandó cedido al Bayern de Múnich, donde tampoco cuajó. Regresó a la ciudad con Dal en 2020, en sus dos últimas temporadas como culé, firmó 3 goles en la primera y 2 en la segunda. De ahí que el club decidiera cederlo de nuevo, esta vez a la Aston Villa, club al que ahora pertenece. En consecuencia, el crack que sale del Barcelona de manera oficial, confirmando que este ha sido un pésimo negocio para el Barcelona. Vamos ahora a hablar de Eric García y el comunicado médico del Barcelona tras pasar por el quirófano. Todo parece haber fluido con normalidad para el Barcelona. Después de que el club confirmara que Eric García debía pasar por el quirófano a causa de una lesión en el pulgar de su mano derecha. Las redes sociales de la institución han desvelado que la operación fue todo un éxito. Ahora, el zaguero será baja para el compromiso ante el Getafe en Coliseum Alfonso Pérez, donde los azulgranas intentarán asegurar su cupo a la Supercopa de España. Así lo ha señalado el comunicado médico publicado por las redes sociales del club. Eric García ha sido intervenido satisfactoriamente del pulgar de la mano derecha. La operación se ha hecho a cargo del Dr. Xavier Mir bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad, señala el tuit de la institución. Esto no hace más que confirmar que Xavi Hernández deberá recurrir al banquillo para complementar la dupla de centrales. Ronald Araujo se ha entrenado en el gimnasio y toda punta que estará presente frente al conjunto madrileño. Sin embargo, Gerard Piqué continúa con molestias en el aductor largo de su muslo izquierdo y no estará para acompañar al uruguayo. Es por ello que Samuel Umtiti, Oscar Migueza o Clement Lenglet serán los elegidos para ocupar la vacante. Las constantes carencias ofensivas no hacen más que confirmar las necesidades del club de cara a la próxima campaña. El técnico ha dejado claro que es sumamente importante incorporar a nuevos futbolistas y salir de aquellos que no aportan garantías. Además del fichaje de Andrés Christensen y la posible llegada de César Asperiscueta y Marcos Alonso, las bajas de Umtiti y Lenglet son clave. Por lo que el duelo ante el Getafe podría dejar expuesto a ambos en el mercado estival. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y vamos a ver cómo ha criticado la Superliga y cómo le afectó la salida de Messi del Barcelona. Gerard Piqué es uno de los símbolos del barcelonismo. No solo por su trayectoria de más de 16 años dentro del club, sino por la garra que tiene dentro del terreno de juego y sus valores. Por defender el escudo. El central, que cumplió los 35 años en febrero, ofreció unas declaraciones para Sky Sports, donde habló de la marcha de Lionel Messi, de su punto de vista sobre la Superliga y de los audios con Luis Rubiales. Comenzó mencionando cómo se sintió cuando la pulga abandonó el Camp Nou, después de no alcanzar un acuerdo de renovación con el Barça a causa de los obstáculos económicos y estructurales impuestos por normativa de liga. Lloré cuando Messi se fue del Barcelona. Lloré por él, por la trayectoria que tuvo en el Barça. Hubiera estado bien que se quedara hasta el final de su carrera en el club, afirmó el catalán. Sin embargo, aclaró que entiende los motivos que pudo tener Messi para marcharse en agosto de 2021. Puedo entender por qué Messi no renovó su contrato. El club estaba sufriendo mucho económicamente por culpa del ex presidente y la forma en la que dirigía el club. Pero al final del día, estas son cosas que suceden en la vida, agregó el zaguero, quien se ha pronunciado repetidas veces contra la gestión de Josep Maria Bartomeu. Cerca de finalizar, quiso hacer énfasis en la Superliga. Entiendo completamente la postura de Barcelona, del Madrid y de la Juventus, pero para el fan no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas. Está claro que la gestión en la Premier League es la mejor y en Italia es un poco peor que en España. En España ha mejorado un poco con respecto a los 90 años, sentenció Piqué. Por último, habló del tema de los audios con Rubiales, presidente de la Real Federación Española del Fútbol. La controversia ha sido una pesadilla, nadie prestaba atención a la Supercopa, era similar a la Community Shield, pero la Community Shield estaba llena de gente. Está probado que ha sido un éxito, entiendo a la gente que no quiere que se juegue en Arabia Saudí, pero yo no decido, es la federación, concluyó. Vamos a hablar ahora de las negociaciones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, por Álvaro Morata. Vuelve a sonar Álvaro Morata para el Barcelona. Marca se encargó este mismo jueves de desvelar una noticia que ya salió a luz en el pasado mercado de invierno. Por aquel entonces, el Atlético del Madrid se negó a dejarlo ir a un rival directo por la liga y los azulgranas se hicieron con los derechos de Aubameyang. El delantero madrileño es de nuevo una opción para un Barça que sueña con Lewandowski. El polaco, segunda opción tras la imposibilidad de hacerse con Haaland. Está más cerca que nunca de abandonar el Bayern de Múnich, pero es otro movimiento en el que la poca estabilidad financiera del club hace que se enfríe con el paso de los días. Morata está cedido en la Juventus y su préstamo termina en junio, cuando le tocará regresar con la plantilla rojiblanca. Sin embargo, las conversaciones para este posible traspaso comenzaron en la noche de este jueves, cuando el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gilmarín, y el director de fútbol del Barcelona, Mateo Alemani, fueron casados por COPE, cenando juntos en Madrid. La radio mencionada especificó que el tema de conversación entre ambos fue el delantero madrileño, con el que Xavi Hernández, entrenador culé, ya habría contactado para transmitirle su proyecto. Además, Luis Enrique habría recomendado su incorporación a los de la ciudad condal. En un principio se especuló con la posibilidad de un intercambio entre Morata y Griezmann, cedido en el Atlético con el Barça, pero con una opción de compra obligatoria de 40 millones, cinco más que las que tienen los de Turing con Morata, la cual parece que no van a ejercer. Sin embargo, Mundo Deportivo se encargó de desmentir que el cambio de cromos sea una posibilidad entre el Atlético y Barça, que parecen otra vez destinados a conversar por un Álvaro Morata que en menos de un mes volverá a la capital de España para empezar a resolver su futuro más inmediato. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Araujo en redes sociales, tras salir del hospital. Ronald Araujo ya descansa tranquilo en casa. Después de dar el susto ante el Celta de Vigo, donde se tuvo que marchar en ambulancia tras una conmoción cerebral, el uruguayo quiso dar tranquilidad. Gracias a Dios todo salió bien y no fue nada grave, gracias a todos por su apoyo, bendiciones, escribió el central del Barcelona en sus redes sociales junto a una fotografía con su hijo. Araujo se encuentra de descanso en su casa con la segunda posición consolidada y a punto de ser oficial, Xavi Hernández no tendría que arriesgar con el uruguayo. El zaguero tuvo que pasar la noche en el hospital después de un choque de cabezas con Gaby. Se desmayó y tuvieron que asistirle hasta el punto de que la ambulancia llegó a entrar en el césped. Y ya para acabar, vamos a hablar de una gran noticia para el Barcelona en el ámbito económico. Desde la etapa de Josep María Bartomeu, es bien sabido que el Barcelona, un club internacional, cuenta con varias áreas especializadas para vender sus productos, ya sean estos tangibles como tazas, equipaciones, gafas o intangibles como producciones audiovisuales, por ejemplo. Pues bien, Joan Laporta está a punto de cerrar la venta del 49% de una de estas áreas, es la conocida como Barça Licensing y Merch Edition, es decir, la parcela de la entidad que se encarga de Sur Retail. ¿Pero qué significa Retail? Es el sector económico centrado en la venta masiva y uniforme de productos y servicios a gran escala. Hay infinidad de tiendas repartidas a lo largo de la geografía mundial en la que se pueden obtener objetos marca Barça, y esta parcela se responsabiliza de su buen funcionamiento. Según 2PlayBug, Joan Laporta tiene cerrada la venta del 49% de BLM a Fanatics e Invest Industrial, por unos 200 millones de euros. El dinero que pagará el consorcio supondrá una nueva inyección para las arcas del equipo de la ciudad condal, que sigue en proceso de reconstrucción pecuniaria, tras verse sumido en un panorama nada halagüeño. ¿Influirá esto en la capacidad de gasto del Barcelona en el mercado de fichajes? Probablemente, aunque es difícil diseñarlo, pues quizás el presidente opte por invertir este dinero en otros asuntos que hay que atender. Ya ha salido a la luz de manera pública una deuda y unas pérdidas muy elevadas que hay que saldar. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.